El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha avisado de que la pandemia del coronavirus no ha terminado y pide a todos los países aumentar las tasas de vacunación. En rueda de prensa, Tedros ha recordado que las subvariantes se transmiten de forma más fácil y evitan la inmunidad actual. Si bien no están aumentando, como así ha ocurrido en olas anteriores, las tasas de ocupación hospitalaria y de muertes. Los aumentos de contagios en más de 50 países destacan la actividad que tiene este virus. La alta inmunidad de la población por la vacunación hace que las tasas de fallecimientos sean menores, pero esto no ocurre en los sitios donde la cobertura de vacunación es baja, ha destacado el dirigente del Organismo de las Naciones Unidas. Dicho esto, Tedros ha insistido en que si no se mejora la inmunidad de grupo a través de las vacunas, el mundo se puede enfrentar a olas de muerte que pueden abrumar los sistemas sanitarios y crear más problemas de salud pública. Esta pandemia no ha terminado y necesitamos que todos los líderes se pongan al frente para aumentar la inmunidad de la población y llegar a todo el mundo, ha reiterado el director general de la Organización Mundial de la Salud para llamar la atención sobre la necesidad de atender al COVID-19 de larga duración. Según el más reciente informe del ente sanitario, informaron que la pandemia del COVID-19 causó de manera directa o indirectamente al menos 14 millones de muertes en todo el mundo, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021. Este total incluye los 6 millones de decesos por COVID, notificados oficialmente a la OMS por sus 194 países miembros. El resto corresponde a muertes causadas por el coronavirus, pero que no fueron notificadas como tales, así como aquellas producidas por otras enfermedades que no pudieron ser atendidas debido a la sobrecarga que sufrieron los sistemas sanitarios en la etapa aguda de la pandemia. Para Noticias 12, Luisa Centeno.